Usando una escala de 1 a 7, donde el 7 es lo máximo, ¿qué tan satisfecho sientes que estás con tu vida en general? Con mi vida estoy en un 6. No sé si puedo ocupar medios números, pero yo estaría o 6 o 6, 5. Porque tengo algunos temas pendientes, no en lo personal, sino que en lo laboral que me tienen muy contento, pero quiero terminar de llevarlo a cabo. Entonces, en la vida personal yo me pondría un 7, pero si hago la mezcla entre los dos, un 6,5. 6,5, perfecto. ¿Y cuáles son las cosas principales que te levantan esas 6,5? O sea, las cosas en las que se está basando esa evaluación. Primero que vivo muy tranquilo, duermo muy tranquilo. Para mí ir a acostarme en la noche con mi pareja y conversar de la vida y no tener temas pendientes en la vida, me hace tener una muy buena evolución de mi vida personal. Y también porque he logrado hacer como una vuelta, creo yo, en mi vida. Yo hubo una etapa en que vivía con muchas responsabilidades en el día a día o en la casa y en lo doméstico. Me hacía caro con muchas cosas. Y hoy día vivo de una manera súper simple, extremadamente simple, y eso me ha dado cuenta que me hace profunda e inmensamente feliz. ¿Y cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo fue el proceso para ir cambiando de un estilo al estilo que está ahí teniendo hoy día? Ese cambio tuvo que ver con que todos los temores que a lo mejor uno de los... Los que trabajamos en cualquier cosa de alto rendimiento, no solamente en televisión, te podían pasar. Y a mí sufrí un episodio bien violento yo de discriminación que la gente conoce. Y ahí uno se replantea muchas cosas, para bien o para mal. Y yo el replanteamiento que hice es que yo quería volver a vivir con lo importante, que eran mis afectos, ser caro a mis papás, en mi casa que todo estuviera tranquilo. Y no quería tener tanto accesorio, tanta cosa suntuaria. Tenía en su minuto, tenía tres oficinas. Yo decía, ¿pero para qué tres? Si puedo tener una, yo diez trabajos desde mi casa. Entonces, he ido ordenando mi vida en pro de vivir, de estar en el día a día, tener menos responsabilidad y vivir muy... Mira, para mí, que es lo importante. Y el otro día me da cuenta, uno hace una revisión en tu semana y me da cuenta que cosas, lujos para mí, lujo así, cuando la gente dice lujo asiático, es poder ir a mi clase de yoga, poder tomarme un vino tinto con mi pareja, poder tener a mis papás sanos. Esas cosas a mí son las que me interesan hoy en día. Antiguamente me interesaban otras cosas y las cambié y soy muy feliz. ¿Y qué tan importante es la relación de pareja? El estar en pareja o no, que yo sé que estás en pareja, ¿cierto? Para ser feliz. ¿Eso afecta a lo largo de tu vida? ¿Ha afectado tu nivel de felicidad según si estás acompañado o no con una relación sentimental seria? Yo he tenido muy buenas relaciones de pareja, he estado con grandes personas y hoy día, o sea, yo creo que es fundamental, porque no me quiero mentir, porque tiene que ver con la entrega, con la admiración, tiene que ver con la pasión también. Yo soy un hombre, yo siempre digo Tauro, Dragón, hay gente que cree con el Zodíaco, otras que no, pero sí yo soy un hombre muy apasionado en lo laboral y en lo personal y en lo íntimo, entonces para mí es súper importante las relaciones de pareja y la parte íntima. De hecho, yo sé que no es como el promedio, pero si yo estuviera, no sé, dos semanas sin tener, no sé, intimidad, como quieran llamarlo ustedes, yo pensaría que está todo muy mal. Sé que a lo mejor soy muy corto plazito, pero yo creo que uno basa la, no sé si basar tu relación, pero creo que una parte tremendamente importante, yo no sé, para mí puede ser más del 50%, que tener una muy buena relación y muy apasionada, y eso me parece que habla de mucha sanidad. Qué bueno, y qué tan satisfecho estás justamente con tu vida sexual en general, son de la misma escala del 1 al 7 cada vez más. No, un 7. ¿Un 7? Sí, súper bien, creo que las cosas en pareja todas se tienen que conversar, y es para pasarlo bien, yo creo que un minuto tan íntimo, que uno es tan uno, que tenéis que, todas las cosas hay que verbalizarlas, yo he tenido una relación ya de muchos años, y creo que hemos ido de mejor en mejor, y eso es bueno, y no uno se puede mentir. A lo mejor hay gente que no basa sus relaciones en la parte pasional, yo soy un hombre muy apasionado en todo sentido de la vida, y me gusta ser así. Es un rúcul. ¿Y qué es lo que hace que el sexo sea bueno para ti? ¿Cuáles son las claves? Así que uno dije, estas son las características que hacen que el sexo sea lo máximo. Que cuando uno tiene sexo, todo lo demás pasa en segundo plano. O sea, no podís ser tan medido para tener sexo, no podís tener días para tener sexo, no podís ser tan rutinario. Cuando uno tiene sexo, todo pasa en segundo plano. Nada mejor que una de repente mirar la hora y pasó una hora y media y te diste cuenta. Eso significa que las cosas están bien hechas. O sea, podría sentir entonces que la innovación sería algo importante, porque dijiste que no te gustan los rutinarios. ¿Es importante ir cambiando y probando cosas nuevas? La innovación, conversar sobre la fantasía, conversar todo lo que a ti finalmente te hace feliz. No puede ser que tu pareja en algún minuto tenga que buscar, no sé, o páginas o alguna cosa para motivarse. Yo creo que tú tienes que conversar para que tu pareja te motive a ti y uno motivar a tu pareja. Y esas cosas es con diálogo. ¿Y en general para ti te sale fácil hablar de sexualidad? ¿Para pedir lo que tú quieres? ¿Para decir que no a otra cosa que no te interesa? ¿O haya algún tabú que te incómodo es? No, logro verbalizar muy bien lo que a mí me interesa, lo que me hace feliz, lo que me da placer. Y creo que para mí ha sido muy fácil y he tenido que dialogar con él, que es un poco más introvertido y finalmente ya todas las cosas fluyen de manera muy buena. Bueno, ¿y cuáles son las claves para estar bien en una relación de pareja? Más allá del sexo o no, ¿ondas las claves para estar feliz, para estar estable, para proyectarse con alguien? Para mí lo fundamental es admirar. Y eso no tiene que ver con si alguien tiene más o tiene menos, tiene que ver con la pasión que le pone su pega. Da lo mismo lo que hagáis si tiene algún cargo bueno, si tiene una carrera o no tiene una carrera, un oficio. Para mí la admiración es un gran afrodisíaco. Y creo que cuando tú estás con tu pareja que la admira, que la aplaude, que le celebre, que quiere estar en las buenas y en las malas, finalmente va haciendo que todo fluya. Y hoy día me siento muy tranquilo. Creo que él me ha ayudado a ser absolutamente yo. Soy absolutamente yo cuando estoy en mi casa, cuando estoy aquí en el canal. Y eso en parte también se lo debo a él, porque hemos ido construyendo y me ha ayudado un minuto que ha sido muy complicado para mí. Estamos hace tiempo juntos. Y todos los días él me ha ayudado y yo lo he ayudado a él para que podamos ser felices en lo que hacemos y no traicionarnos con lo que somos, finalmente. Y si tú le vas a mentir a tu pareja, te vas a mentir en la vida después de los 40 años de cosas que te gustan hacer o no te gustan hacer y las hace igual, yo creo que no va bien la cosa. Y hoy día estoy muy tranquilo y se lo agradezco enormemente. ¿Hay algo, por ejemplo, en el programa sexual que te mate las pasiones, así que te saque de contexto de una? ¿Algo que me mate las pasiones? Aunque haya sido también el pasado, así que no algo de pasión. ¿Sabes qué me mata tanto las pasiones? Yo creo que tanto orden. No puede ser todo tan ordenado. O sea, yo soy como más de las películas, que huele todo, que se desordene, si se cayó la lámpara, bueno, se cayó, pero esa cosa es estar entre medio y que o solo el teléfono o si se cayó la lámpara hay que endrezarla o si pasó algo, se cayó, hay que... No, yo creo que lo que pasa en el minuto cuando estáis teniendo sexo y queda la escoba, déjalo. Sigue lo otro que es mucho más importante que ordenar la lámpara y si se cayó la copa que está al lado. Me importa un rato. Si pudierais cambiar algo para disfrutar aún más de tu sexualidad, que tú dices que ya la disfrutas bastante, pero ¿qué crees que podría evolucionar, cambiar, modificar de tal manera que lo pudierais disfrutar aún más? Me encantaría... Pucha, es que a mí me gusta el tema del sexo al aire libre y creo que como, claro, trabajo en la tele, imagínate, vais a estar en un lugar, la cortina abierta, vais a estar en la playa y te pueden grabar. Uno se va cortando en ese sentido y no puede ser que cuando uno viaje es la única opción que tenéis como para estar haciéndolo al aire libre. Es una fantasía que tengo yo y la trato de aplicar en la medida de lo posible cuando viajo y me hace feliz, pero aquí, claro, aquí no se puede y hay que estar preocupado también de que la cortina esté cerrada cursiaco. Sí, claro, después llega a salir publicado y... No, no sé, pero a lo mejor... Y a lo mejor no lo van a grabar, pero uno piensa que en algún minuto te pueden grabar. Yo creo que hay que ser más... A mí me gusta la espontaneidad, creo que es una gran pasión. No puedes estar medido con hora ni con lugar, ni estar ordenadito toda la cama. No, no hay que desordenarse en la vida. Perfecto. Y, Nacho, ¿tú crees que hay alguna relación entre la felicidad y la sexualidad? O sea, ¿te afecta de alguna manera para cómo tú te sientes con la vida en general el hecho de que estés teniendo rico sexo y que estés satisfecho con ese aspecto? Conozco gente que no, conozco gente que tiene otro tipo... No sé si es prioridad o no, porque uno no tiene como prioridad el estar o mentalizarse con el sexo, no. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el bienestar. Y a mí el tener una vida sexual contribuye cuando yo hablo de que estoy sano, de cuerpo, de mente. Tiene que ver con eso. Es muy malo que nosotros no hablemos de sexualidad. Es muy malo que posterguemos los temas que nos hacen felices en la intimidad y en la sexualidad. Yo creo que habla bien de todos nosotros los que vamos creciendo, ser consecuentes con lo que a ti te gusta y no darte cuenta finalmente que las cosas no funcionaron porque no lo hablaste con tu pareja. Creo que es importante hablar de sexualidad porque si no estamos... Es traicionarnos nosotros mismos. Yo creo que para todos es importante, lo que pasa es que vemos a uno que la verbalizamos más que otro. Sí, claro. Y, por ejemplo, si lo consideramos en términos de disfrute, capacidad de disfrute, ¿para ti hay alguna diferencia entre el sexo más casual y el sexo más comprometido? Así, hablando en la vida, dependiendo de que te digas una relación comprometida, pero ¿puedes disfrutar de ambos tipos de sexo o cientes que hay uno que es más...? A ver, yo... Podemos disfrutar de ambos tipos de sexo. Yo cuando estaba soltero hace muchos años, yo lo pasaba bien igual. Lo que pasa es que creo que, volviendo a lo que a mí me gusta de la intimidad, que es ser uno mismo, creo que con una persona que no conoce al tanto y con la que estás saliendo, llevas dos semanas, tres semanas, no puedes ser tú mismo. Yo creo que uno se coarta en expresar o tu fantasía o expresarte libremente en la sexualidad. Entonces, por eso yo disfruto más la sexualidad en pareja, porque creo que me permite ser más yo y estoy absolutamente consciente de lo que a mí me gusta y sin tener ningún tipo de... Incluso hay gente que puede sentir hasta vergüenza, algo que puede verbalizar y a mí no me parece. Me gusta la libertad y la libertad me gusta con mi pareja al lado. Con esto terminamos. Si que tú pudieras mandarte un mensaje a ti mismo, al Nacho Gutiérrez, de hace 10, 20 años, quién sabe, para, tal vez con la sabiduría de hoy, ahorrarle algo en el camino para ser más feliz, para disfrutar más de su sexualidad, lo que fuera. ¿Qué te diría ya ti mismo en ese sentido? Me diría, Nacho, ¿por qué no empezaste a ser más espontáneo en la intimidad antes? Antes era todo un poquito más ordenado, un poco más medido, era un poco más como reloj y creo que me equivoqué. Creo que debiera haber empezado mucho más chico a ser más relajado, a disfrutar más la vida, a disfrutar más los momentos y en la sexualidad, a hacerlo más donde tenías, cuando te dieron ganas, no en el minuto que tú pensaste que era más ordenado. A mí me hubiese gustado a los 20 empezar a ser más espontáneo y disfrutar la vida como la disfruto hoy día. Así que, como no hay vuelta atrás, hoy día estoy disfrutando el doble. Excelente. Muchas gracias, Nacho, te pasaste. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, se acabó la entrevista, espero que la hayas disfrutado, te agradezco por haberte mantenido en sintonía y te invito a que realices algunas de estas otras entrevistas que están apareciendo por aquí. Y también, si es que aún no lo has hecho, aprovecha de suscribirte a mi canal dándole clic a la campanita para que así te sumes a esta comunidad y sigamos descubriendo juntos las claves para que todos podamos ser cada vez más felices. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!